Muy buenas ahorradores y bienvenidos a Bolsa con Cabeza. Hoy vamos a hablar de un terremoto que tenemos bajo nuestros pies, que ha empezado a ocurrir ya, las primeras grietas en los últimos días, y que tenemos esta semana la reunión de la FED, puede ser la reunión más importante de los últimos años, y la resolución que salga de esa reunión puede darnos muchas pistas de lo que puede ocurrir en las próximas semanas o incluso meses en los mercados financieros, y tiene muchísimo, muchísimo riesgo. Vamos a ver cuál es este terremoto y de momento, como decía, ya tenemos nuestros primeros indicios de que esto podría estar ocurriendo. Vamos a cambiar un poco la estructura hoy del vídeo para hacerlo más dinámico. Y este tema del que os hablo es el dólar, el dólar que puede pegar otro tiro nazista, que termine de matar cualquier posibilidad de reaceleración en la economía mundial. Aquí tenemos en azul oscuro el dólar index, que solemos ver, y aquí tenemos la volatilidad implícita de opciones en Forex, y cómo esta volatilidad se ha ido comprimiendo y reduciendo en los últimos días y semanas, mucho llegando a un nivel que normalmente suele coincidir con rebotes, y que suelen traer volatilidad al dólar y, por supuesto, al resto de divisas. Niveles similares ya los vimos a principios del 2007, que hicieron que la caída del dólar continuase, incluso más fuerte, y por última vez, en el año 2014, justo antes de que comenzase un rally del dólar muy fuerte, que terminaría con una crisis en emergentes y en commodities. Ahora, de nuevo, volvemos a tener una volatilidad muy baja, por lo que lo normal es que tengamos un movimiento rápido y brusco en los próximos días, semanas, meses. Ya veremos hasta qué niveles. Tampoco creo que si es al alza sea mucho más de los máximos que tuvimos a finales de 2016. O si es a la baja. En principio, creo que todo indica que va a ser al alza y es lo peligroso. Tenemos algunas pistas, como hemos visto algunas veces en los contratos no comerciales, que veníamos comentando en las últimas semanas cómo la variación anual había sido gigante y podía favorecer incluso a un rebote del euro, incluso para el largo plazo, pero vemos cómo en las últimas semanas esa exposición, esos contratos, se han ido reduciendo y sin embargo la cotización no lo ha reflejado, tuvo un pequeño tirón, pero no consiguió romper resistencias y de nuevo el euro está bajando. Por lo tanto, vuelve a haber más probabilidad de que el euro baje si de nuevo estos contratos se vuelven a vender en contra del euro. Además tenemos el MSCI EM Currency Index, que es una cesta de divisas de países emergentes y como la volatilidad de este índice, de nuevo también, como veíamos antes con el dólar, ha caído a niveles que normalmente suelen coincidir en poco tiempo con rebotes en la volatilidad de este índice de divisas emergentes y que a veces, como vimos en el año 2012, 2013, 2014, incluso finales del 2017, coinciden, han coincidido con nuevos tirones a la baja de estas divisas de países emergentes. A veces, como en el año 2007, fue todo lo contrario, pero habrá que ver de nuevo hacia qué dirección toma este índice de divisas y, de nuevo, pues como decía, puede ser en este caso a la baja y a favor del dólar. Muy parecida es la situación solo con el cruce del dólar y el yuan chino, de nuevo también la volatilidad de los últimos 10 días muy baja, como ahora veremos en el gráfico, y que suele coincidir también con puntos en los que la cotización suele tener movimientos bruscos, ya sea al alza o a la baja, habrá que verlo, pero desde luego también muy peligroso lo que pueda ocurrir con el yuan y con China, ya que creo que las probabilidades de una devaluación por parte de China han aumentado mucho y no habían sido tan altas desde que se hizo esa devaluación, esas dos devaluaciones en 2015 y 2016, por lo tanto, mucho peligro con las consecuencias que eso podría traer. Aquí tenemos al ETF más grande de países emergentes, como luego veremos también, y de nuevo la volatilidad de este ETF cayendo a niveles que, como vemos en el pasado, ha traído fuertes correcciones, al menos alguna corrección fuerte. A veces también ha coincidido la volatilidad baja, pues suele ser señal de, a veces, movimientos alcistas, pero en el año 2017 estaba la macroeconomía acelerándose y para nada es la situación que tenemos ahora. Mucho cuidado también porque esa subida o ese tirón del dólar puede tumbar las bolsas de los países emergentes. Además, tenemos el short interest de países emergentes también en niveles más bajos en muchísimos meses. Por lo tanto, nadie está ahora mismo apostando a la contra, contra los países emergentes. Y de nuevo, pues, por la teoría de la opinión contraria, esto da mucho margen para que ocurra completamente lo contrario. Además, no es solo problema de los países emergentes, siguen saliendo datos muy malos, como este que puede resumir el PMI manufacturero de Alemania, no visto desde hace, la última vez del año 2009, o también incluso en Japón, los machine tool orders que están en niveles, pues, no vistos desde también la crisis del 2009-2010. Además, estuve leyendo este fin de semana una entrevista que hablaba sobre posibles problemas en el sistema financiero japonés, en bancos japoneses que podrían estar a punto de saltar por los aires y contagiar incluso a europeos. Y no me extraña nada lo que está ocurriendo con los bancos europeos, que puede traer muchos, muchos problemas. De nuevo, debilidad, tanto en Japón como en la zona euro, que puede debilitar o meter mucha presión en las divisas de estos países. Aunque el yen, en caso de ir mal, yo creo que se apreciará bastante, como suele ocurrir normalmente. Vamos a ver en los gráficos ya directamente, para ver todas estas informaciones. Vemos aquí al dólar index, como después de romper esta especie de cuña alcista, la rompió a finales de junio, intentó hacer un pullback y de nuevo se ha vuelto a meter, y como desde finales de junio, y sobre todo al no volver a romper a la baja, el día 19 de julio volvió a entrar, y desde entonces no para de subirse a cerca, ya a los máximos del mes de abril y mayo, y parece que tiene fuerza para continuar. Habrá que ver qué ocurre, de nuevo, como decía, en la reunión de la Fed, porque es muy probable, o casi seguro, que se van a recortar los tipos de interés. Lo más seguro es que sea un 0.25, y va a ser muy importante cuál es la posición de la Fed para los próximos meses, ya que cualquier tipo de decepción o no bajada de tipos lo suficientemente grande, como veíamos la semana pasada, puede disparar al dólar hacia arriba, y de hecho es lo que suele ocurrir muchas veces, o muy similar a lo que ocurrió al año 2001, cuando la Fed recortó tipos justo al empezar el año 2001, y el dólar tuvo un rally bastante serio, de prácticamente medio año, incluso no consiguió hacer techo, o hizo un triple techo entre el año 2000, 2001 y 2002, y creo que, muchas veces he hablado que el ciclo actual se parece mucho al del 2000-2001 por muchos motivos, este puede ser otro paralelismo, que podemos estar aún ante un buen tirón a la alza del dólar, que termine de rematar, como decía, la economía global, emergentes, en definitiva toda la industria mundial, que termine de meter en recesión a buena parte de Europa, Japón, y termine arrastrando a Estados Unidos. Por lo tanto, mucho cuidado con el dólar, podemos estar ante un buen tirón a la alza, ya veremos si consigue romper la cuña esta, y se va más para arriba, o hasta dónde puede llegar, pero desde luego también vigilar los máximos de abril y mayo, porque esos pueden hacer que todo se acelere rápidamente. Si vemos el euro dólar, esto es en mensual, cada apela es una mensual, la gran tendencia alcista desde el año 1985, justo se está apoyando en ella, cerró la semana justo en ella. Vimos cómo en junio intentó rebotar sobre ella, no lo ha conseguido, no consiguió romper medias móviles, por lo que aumenta mucho las probabilidades de que por lo menos vaya ahora a visitar la paralela, tirando desde los mínimos de diciembre del 16 y enero del 17, en torno al 1,08 o 1,07, y ya veremos, dependiendo de esa fuerza, de ese tirón del dólar, si se apoya ahí, o incluso va más abajo, a la paridad, apoyarse a la banda de Bollinger, a la banda de Bollinger que anda ahora por justo la paridad. Pero no solo es contra el euro, vemos que incluso el dólar contra el yen, que cuando las cosas van mal siempre digo que se aprecia, los últimos días también se está fortaleciendo frente al yen, también lo hemos visto fortalecerse frente a la libra, que está sufriendo mucho los últimos días, sin embargo, frente al yuan, como decía, vemos como en los últimos días la cotización del dólar yuan se mantiene muy estable con una volatilidad bajísima, como veíamos antes, y con esa fortaleza lo que me está dando a entender es que el banco central chino está vendiendo muchos dólares para intentar defender su moneda, pero veremos a ver si esto aguanta mucho más. Un buen tirón alcista del dólar en los próximos días nos podría llevar a que el banco central chino termine tirando la toalla y ver una devaluación en el yuan que pueda provocar algo muy similar a lo que vimos en el año 2015-2016. Por lo tanto, mucho ojo también en esto. Además, las implicaciones de esto serían bastante serias, un yuan mucho más débil, creo que traería consecuencias en la guerra comercial, veremos si, por qué no, que se aumenten los aranceles a productos chinos, que un dólar al fin y al cabo mucho más fuerte acabe por enfadar a Trump y acabe metiendo también aranceles a Japón, a Europa con sus divisas bastante más débiles. Por lo tanto, en todo el mundo de divisas las consecuencias pueden ser catastróficas. Pero ya no solo en el mundo de divisas, si nos vamos a las commodities, un dólar mucho más fuerte haría muchísimo daño a las commodities. Aquí tenemos el crudo, como veíamos en las últimas semanas, comentábamos lo importante para los bajistas, que el crudo no rompiese esta banda de Bollinger de 20 periodos, de 20 días. Primer tirón a la baja y cuando los indicadores decían que tenía que empezar a rebotar ha tenido una semana lateral, que no ha conseguido romper medias móviles importantes y desde luego ese tirón a la baja del dólar marca una dirección a la baja en general de todas las commodities que en el caso del crudo del West Texas vaya por lo menos a visitar los mínimos que vimos en junio. Y cada vez con más probabilidades, como las bandas de Bollinger de 89 periodos se van girando a la baja, de incluso ir a visitar los mínimos de diciembre. Mucho ojo con esto porque un crudo muy débil ya sabemos cómo puede reaccionar todas las bolsas en general y no traen nada, nada bueno. Por último, pues el cobre, una situación muy similar. No consiguió romper, como vimos la semana pasada, esta semana ha bajado y cada vez de nuevo en ese escenario estaremos muy cerca de romper este soporte importante e irnos a los mínimos de 2016 que andaban bastante más abajo y confirmar un tirón de este estilo o trabajada de este estilo como la que tuvimos desde mediados del año pasado. En el caso, como veíamos, del ETF de mercados emergentes también vemos cómo lleva muchos días en lateral con volatilidad baja e incluso el movimiento del jueves empieza a darnos sospechas de que el camino es a la baja y de nuevo a visitar los mínimos de mayo por lo menos puede ser lo que ocurre en los próximos días. De nuevo, todo, estamos viendo señales en diferentes activos, diferentes mercados que nos indican que ese es el camino. Y por último, los bancos europeos por esa tesis que decía antes de los bancos japoneses y europeos también nos indican que la cosa pinta mal. De hecho, si consigues romper esta media móvil esta banda de Bollinger morada el primer objetivo es ir a romper los mínimos de diciembre y de junio nadie está hablando de esa posibilidad de los bancos japoneses desde luego no pinta nada bien. Vamos a hacer un repaso ya como siempre, nuestros indicadores nuestro cuadro de mandos esta semana no había tenido cambios en el código de colores por lo tanto, seguimos igual se publicó el viernes el PIB real del segundo trimestre y ahora lo comentaremos. De momento, los pedidos de bienes duraderos que estaban rojo, siguen rojo ha tenido un ligero rebote pero se mantiene por debajo de cero mala señal las nuevas casas a la venta que es de los indicadores en verde y en más verdes se sigue deteriorando aunque aún lejos de niveles críticos y el índice de actividad nacional de la FED de Chicago que era de los indicadores que está en amarillo y que había rebotado bastante el mes anterior este mes no sigue rebotando de nuevo esa posibilidad de reaceleración veremos si se termina cumpliendo desde luego como decía esa subida del dólar puede acabar por deteriorar muchos indicadores el barómetro de actividades químicas tampoco es otro indicador que está en rojo y que este mes pues prácticamente se mantiene plano es cierto que por muy poco por debajo de cero pero en rojo y todo lo que sea tiempo sin rebotar pues es bastante peligroso el único indicador que ha mejorado ha sido la suma de estados donde el coinciden index ha empeorado es un indicador que tiene bastantes revisiones y de momento se mantiene bajo por ese sentido es muy volátil cuando explota puede explotar muy rápido pero en ese sentido aún bien por lo tanto esta semana no evolucionan nuestro código de colores pero voy a romper una lanza a favor de nuestro modelo macro y es que como sabéis se publicó ese 2,3 de crecimiento en el segundo trimestre y se revisó a la baja el crecimiento de los últimos trimestres cuando parecía que el ciclo había alcanzado el máximo incluso en el primer trimestre de este año se ha revisado a la baja los dos últimos y como decía el máximo ha quedado a mediados del año pasado que fue cuando nuestros indicadores marcaron un cambio de tendencia que el crecimiento había llegado a su pico y que iba a empezar la desaceleración entonces ya estamos comprobando que así ha sido el PIB es un dato que para los inversores pues poco tiene que aportar son datos muy pasados y que realmente no nos dice nada de lo que va a ocurrir en el futuro pero simplemente anotar eso la evolución de nuestros indicadores está comportando de momento bastante bien este llevamos unas bastantes semanas unos meses con los indicadores sin mucho cambio aunque si este verde tuviese un código de colores o pudiese tener una tonalidad una tonalidad de verdes oscuros o más claros los verdes cada vez están siendo más claritos vamos a ver otros gráficos interesantes de Twitter aquí tenemos uno de macro charts en el que en los últimos la media de 20 días las acciones que van haciendo nuevos máximos y nuevos mínimos está en mínimos en valores ya muy similares a los que tuvimos justo antes de la corrección de mayo justo antes de que las bolsas cayesen con fuerza en otoño durante el verano del año pasado en agosto o septiembre por lo tanto también mucho cuidado con lo que está ocurriendo en las bolsas una divergencia increíble en el Nasdaq Composite y su acumulación de avance la línea de avance de descenso que no está acompañando para nada los máximos de mayo y los actuales cada vez más débiles luego un dato curioso en el que tenemos el mismo no el mismo indicador que hemos visto de la actividad de la FED de Chicago en el que yo publico es el difusión pero bueno el dato sin que sea difusión vemos como nunca antes había alcanzado tantos meses por debajo de cero sin que viniese una recesión de hecho normalmente eso ocurría en los mínimos como vemos de las recesiones justo el nivel que ha alcanzado actualmente es en los mínimos tanto los años 70 74 en todos los ciclos incluso en el 2001 ya se había tenido una fuerte corrección no tanto en el 2007 y ahora seguimos en máximos lo cual es una situación muy peculiar prácticamente menos excepto cuando en el 2007 nunca había ocurrido y eso o una de dos o se corrige ya prácticamente y se vuelve a bajar sin que la bolsa corrigiese o realmente esta vez el indicador va a tener que subir muchísimo para ver y ver una corrección bastante fuerte que estaría por venir luego también una cosa que me está llamando mucho la atención es que los tipos de interés que están pagando los consumidores norteamericanos por sus tarjetas de crédito unos tipos de interés en máximos históricos prácticamente de más del 17% que se han disparado en el último año y medio dos años y que distan mucho de los tipos de interés que vemos en los mercados para otros activos esto de momento los consumidores lo están consiguiendo pagar pero aquí tenemos la actualización de los beneficios empresariales a datos del jueves como están siendo mejor de lo que preveíamos inicialmente de hecho un pelín mejores que los del trimestre anterior pero en caso de tener una recesión de beneficios como decía lo primero que van a hacer las empresas va a ser empezar a despedir cosa que aún no hemos visto en los datos de empleo y en el caso de que eso ocurra como decía viene el riesgo de que esta especie de burbujas salte por los aires y tengamos una cascada de defaults bastante seria y que termine por afectar gravemente también al sector consumo en Estados Unidos como decía aún queda la mitad de las empresas por publicar parece ser que con los datos del viernes este 3,68 ha bajado a 2,00 pero habrá que ver si esto es lo mejor si la mitad que queda de empresas son las empresas que peor datos tienen por publicar y que ocurriría si la FED recorta como decía 0,25 y los datos empiezan a empeorar y las revisiones para los próximos trimestres se empiezan a caer de manera grave un poco curioso el nivel que se tiene de optimismo en el ETF o en los bonos de largo plazo se han alcanzado un nivel que normalmente suele coincidir con picos en el TLT que es el ETF de bonos de largo plazo norteamericanos si he descubierto que igual en el año 2010 aún le quedó un buen tramo al alza pero desde luego tenemos otros tres ejemplos en los que prácticamente coincidió con el máximo sin embargo el Daily Sentiment Index de las notas hemos tenido una corrección en los últimos días bastante seria y de hecho se han alcanzado niveles que en el último año pues ha sido niveles donde al final los bonos han conseguido rebotar todo dependerá mucho de lo que haga la FED y como decía veremos qué dice Powell si puede darnos un tiro en alza aún pero desde luego está el sentimiento bastante caliente según este indicador luego la gran disparidad que hemos tenido en los últimos semanas o meses entre las ventas minoristas y los inventarios de las empresas probablemente vemos como las ventas han empezado a caer mientras los inventarios subían una consecuencia casi segura de la guerra comercial muchas empresas pues han decidido hacer más pedidos aumentar sus inventarios ante las expectativas de nuevos aranceles pero desde luego esto habla mucho de las empresas están esperando a ver qué ocurre muy expectantes no están invirtiendo para nada en capes en infraestructuras en sus negocios antes de saber por dónde va a ir la guerra comercial y eso está frenando mucho la actividad económica mundial luego tuvimos aquí dejo un tweet de Sentiment Trader en el que como hablábamos la semana pasada las señales de Hindenburg Omen que ocurrían pues en los últimos siete días se han registrado seis señales combinadas de Hindenburg y Titanic esta de Titanic no la conocía dejo aquí la definición por si alguien la quiere leer pero desde luego es una cosa que solo había ocurrido a finales del 99 principios del 2000 y en el verano del 2007 y 2015 desde luego es señal bastante peligrosa y en el que las bolsas pueden estar en este caso el Nasdaq a punto de comenzar una corrección o algo mucho peor luego dejo este gráfico que me pareció muy muy interesante porque es de estos de retornos futuros que funciona muy bien y básicamente tenemos la línea azul que es lo que se espera un rendimiento que se espera de una cartera que sea 60% invertida en el SP500 30% inventidas en bonos del tesoro y 10% en letras la estimación para un retorno anual de los próximos 12 años es tan mínimos y prácticamente en 0% es decir que esta cartera de 60% SP500 30% bonos y 10% letras no nos va a dar prácticamente ningún rendimiento en los próximos 12 años vemos luego la línea roja que es el rendimiento real de esta cartera y vemos que la correlación es tremendamente alta de las más altas que puede haber por lo tanto me fiaría mucho de esta línea azul y simplemente pues comentar eso que está en niveles que no se habían visto desde el año 1929 cuando la bolsa se hundió un 90% en este caso si espero una corrección muy fuerte en la bolsa no del 90% normalmente una cartera así de compensada es para cuando la bolsa va mal pues que los bonos suban y compensen el comportamiento en este caso creo que el rendimiento sería tan bajo pues porque al final los bonos los tipos de interés están bajos ya y aunque se vayan a cero el margen que tienen o incluso algo negativos el margen que tienen de subida pues es limitado no están los tipos tan altos y una corrección en el S&P 500 del 35-40-50% puede no compensarse lo suficiente con una subida suficiente por parte de los bonos de ahí este rendimiento que nos está marcando para los próximos 12 años tan bajo de esta cartera desde luego un momento como yo remarcando los últimos meses peligrosísimo y que para cualquiera que esté invertido creo que es suficiente como para salir corriendo y vamos ya con nuestros indicadores semanales vemos el VIX que pasó por debajo de cero incluso el jueves fue a tocar su banda de Wollinger inferior y rebotó el viernes se tomó con tranquilidad pero vemos como su volatilidad la volatilidad del VIX también el miércoles tocó mínimos intentó rebotar de nuevo con fuerza se encontró con las mismas resistencias que la semana anterior y relajó el viernes incluso subió mientras el VIX no lo hacía y estamos teniendo ya una divergencia con mínimos por muy poco con mínimos que no terminan de superar el nivel de 12 super peligroso pero la volatilidad ya está empezando a dar señales de que podíamos estar ante de nuevo un tsunami de volatilidad muy muy cercano la divergencia no es tan clara como la que tuvimos de meses hace marzo abril mayo pero normalmente este tipo de divergencias son suficientes para tener un un tiro en la lanza en la volatilidad y de nuevo con la FED hablando el miércoles además tenemos el Daily Sentiment Index del VIX de la volatilidad marcando divergencias divergencias que como vemos ocurrieron tanto en mayo que sería esta divergencia estos son mínimos de abril hasta principios de mayo el Daily Sentiment Index comenzó a subir como tenemos ahora y como ocurrió el verano del año pasado en el que aquí tenemos este Daily Sentiment Index en mínimos y hasta principios de octubre siguió rebotando el mismo el mismo playbook se está dando ahora y además el Ratio Put Call vimos el creo que fue el miércoles o el jueves el Ratio Put Call total alcanzó niveles no vistos desde junio del año pasado desde luego una complacencia absoluta el Ratio Put Call de Equities no tanto anda en tierra de nadie sin marcar mucho sin marcar ninguna tendencia clara y no suelo poner el Ratio Put Call solo de índices porque no da buenas señales o lecturas que nos pueden ayudar mucho pero sí el otro día marcó mínimos tampoco vistos desde verano del año pasado con lo cual también mucha complacencia nos está marcando estos indicadores la relación entre la volatilidad histórica y la implícita esta semana se ha reducido algo vemos que la histórica empieza a rebotar un poco no consigue superar los mínimos de mayo tanto en el SP500 como en el NASDAQ por lo tanto también se empieza a mover algo debajo de estos índices el Fier and Grid Index ha rebotado esta semana sigue sin superar los máximos divergencias momento muy peligroso con los índices en máximos y también divergencias con el Daily Sentiment Index del SP500 que mientras marca nuevos máximos no lo hace este indicador por último el RIDES Asset Ratio que comentamos la semana pasada la fuerte caída que había tenido pues todo ese dinero que se había ido a fondos monetarios ha vuelto a entrar no sé si se debe a algún tipo de error o algo pero bueno desde luego siguen los mismos niveles máximos de hace unos días la semana pasada y mientras no superen los máximos de mayo seguimos teniendo divergencia muy peligrosa bueno vamos a ver qué ha ocurrido ya esta semana en los mercados aquí tenemos al SP500 de nuevo otra semana más pegándose con esta directriz alcista que une máximos del año pasado bandas de Bollinger de 20 periodos y con mucha 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 resistencia tenemos al Nasdaq 100 en el que llevamos entrando de manera muy activa los últimos días ya 3 o 4 intentos los que en cuanto baja un poco ponemos el stop loss al precio de entrada el índice rebota y nos vuelve a cerrar posiciones pero nos está permitiendo abrirlas cada vez más arriba y en el muy corto plazo para volver a intentarlo me gustaría ver en 4 horas 6 horas chocar el precio con su banda de Bollinger naranja por arriba las próximas horas incluso en una hora también sería que el índice pudiese subir entre lunes martes un 0.50 aproximadamente más para poder jugar con algo más de margen de maniobra o margen de seguridad eso en el caso del Nasdaq la verdad es que la última entrada fue después de que Facebook publicase resultados unos resultados que fueron buenos también tenía comparaciones más fáciles que el resto de empresas pero ya vemos como la cotización entre los jueves y el viernes ya la tiene por debajo de cuando justo antes de presentar resultados a ver si ya estaba todo completamente descontado en el precio además muy cerca de este canal que rompió como una especie de segundo pulva que veremos a ver que consigue hacer Facebook y por supuesto la noticia que nos la cerró fue esa publicación de resultados de Google más que publicación anuncio de recompra de hasta el 3% de toda su capitalización una subida el viernes como veis de prácticamente casi un 10% pero que llegó a ser de prácticamente un bastante más un 12% o así por lo tanto puede habrá que preguntarse que lleva una empresa a un tipo de anuncio así que quiere que quiere hacer con ello desde luego para los accionistas fue una buena noticia a ver si eso es lo máximo que que nos puede ofrecer Google desde luego técnicamente muchas veces he dicho tiene su objetivo de precio en 700 dólares y anda por 1250 aproximadamente por lo tanto muy interesante lo que ocurre aquí tanto Google como Facebook se han chocado con bandas de Bollinger de 89 periodos 89 días por lo tanto también resistencia en el caso de Europa tenemos al DAX que después de que hablase empezó la semana muy fuerte con un euro débil que ayudó bastante a las bolsas europeas cuando habló Draghi bajó bastante todos los índices bajaron el viernes no consiguió rebotar y me parece ya difícil que que se pueda superar este nivel de los 12.600 puntos próximamente si no se dan muchas buenas noticias en el caso del DAX y una pinta bastante parecida como siempre todos los índices el Russell 2000 norteamericano se me olvidaba mientras no consigue superar los máximos de marzo y mayo señal de que se está quedando atrás señal peligrosa si nos vamos al cruce del franco suizo con el yen japonés de nuevo una volatilidad muy baja en los últimos días los dos últimos días el cruce ha bajado y tiene muchas ganas de tirar hacia algún lado que parece ser que puede ser el bajista lo cual sería una buena señal para los osos en el caso del oro no no termina de ir para ningún lado lleva consolidando lateral alcista desde prácticamente finales de junio y ya decía la semana pasada tanto en el oro como en los bonos me gustaría verlos un poco más abajo para poder entrar una vez más ya sería la tercera con bastante más margen de seguridad va a afectar mucho lo que ocurra con el dólar desde luego al oro y a ver si una subida del dólar por fin nos puede hacer ese pullback a esta resistencia tan importante que se rompió en junio y por último como decía los bonos también a ver qué ocurre es una situación peligrosa porque no no sé qué puede ocurrir directamente con los bonos para dónde van a tirar pero desde luego todo lo que tiren hacia abajo y corrijan habrá que empezar a buscar puntos de entrada con los indicadores porque en el largo plazo sí que creo que los bonos van a seguir subiendo los tipos prácticamente se irán a cero en Estados Unidos pues esto ha sido todo por esta semana la verdad es que puede ser la semana más importante en los mercados de los últimos años y la que puede marcar el destino de los índices y de muchos activos espero que estéis atento y veremos a ver cuáles son las consecuencias la semana que viene un saludo y buena semana